Continúan las largas colas en el Registro Nacional de Personas en San Marcos y en su mayoría de personas que acuden a este establecimiento para realizar el trámite del documento personal de identificación de los menores de edad. Se ha aumentado la afluencia de personas queriendo hacer el trámite del DPI de menores de edad. Este es un proceso que va a llevar su tiempo, porque hemos estado conversando con las personas que están requiriendo los servicios y me manifiestan que han escuchado que dice que vence en diciembre, que a partir de enero lo vamos a estar cobrando. Eso es mentira. En ningún momento el DPI de menores va a ser cobrado y no vence a finales de este año. Ese es un proceso largo que nosotros vamos a estar haciendo y que se va a estar citando a las personas y a las escuelas. Según información que maneja el Registro Nacional para las Personas, el Código Único de Identificación del DPI Infantil no es obligatorio para las inscripciones de los menores. Hemos platicado con personal del Ministerio de Educación y nos han manifestado que no es requisito indispensable el número del Código Único de Identificación de los Menores para las inscripciones del otro año. Que el proceso de inscripción es el mismo de todos los años y que por tal motivo no tendrían por qué estarse alarmando. Y que estén tranquilos, ¿verdad? Que eso no va a tener costo a partir de enero. Es gratuito el trámite. Lo único que necesitamos para hacer el trámite es fotocopia del DPI de ambos padres o de la mamá en su caso. Y solamente. El trámite del documento de identificación para los menores se estará realizando en el año 2014 en los distintos centros educativos a través de las jornadas de enrolamiento que está realizando el RENAP. Se está haciendo un plan específico para convocar escuelas por escuelas para que sea ordenado este proceso y que la gente no tenga que soportar colas. Que eso es lo que nosotros queremos evitarles, ¿verdad? Porque es incómodo que los chiquitos vengan y no tenemos el espacio suficiente para poderlos atender. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es programando para el año entrante a partir de enero. Visitamos escuelas, hacemos el pre-registro y ya se les cita por grado, por escuela, para que vengan a hacer la toma de la fotografía. 4 News ¡Gracias!